Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos qué es la economía naranja. Bueno, la economía naranja es una política del Gobierno Nacional que busca fomentar la creación de bienes y servicios a partir de la creatividad. Cómo logramos a partir del talento artístico y de la creatividad generar ingresos para quienes tienen este talento a partir del conocimiento. Creo que a lo largo de este Gobierno hemos focalizado esfuerzos en una política de economía naranja que genera incentivos económicos para fortalecer a los artistas y gestores culturales. Hoy tenemos instrumentos tan importantes como la excepción de rentas por siete años para las empresas de economía naranja. La creación de Cocrea que permite que el sector privado pueda reducir impuestos de renta financiando proyectos culturales en todo el territorio del país. Tenemos la creación de las áreas de desarrollo naranja que permiten apalancar inversiones en actividades de la economía creativa y cultural. Tenemos diferentes convocatorias en los diferentes subsectores como la música, el arte, el de otro, audiovisuales, entre otros. Tenemos la creación de los certificados de inversión audiovisual que han permitido que Colombia tenga inversión extranjera directa en producciones cinematográficas en nuestro país, convirtiendo a Colombia en uno de los países más atractivos de América Latina para hacer producciones audiovisuales. La gran apuesta de la economía naranja creativa ha sido preparar al país desde la economía del conocimiento para que ese potencial artístico y cultural que tenemos se pueda materializar en generación de ingresos, que pueda llegar a los territorios y que sigamos siendo un referente como potencia creativa de América Latina y del mundo. Hace tres años, la Federación Nacional de Departamentos se convirtió en un actor importante en el ecosistema de la economía naranja. Se convirtió en un articulador del Consejo Nacional de la Economía Naranja y las distintas gobernaciones para asesorarlos en temas claves de la reactivación económica como lo es el turismo y la infraestructura. De procurar que cada entidad se convierta en un actor determinante, creando una oferta institucional para que las regiones puedan desarrollar proyectos que tengan un impacto positivo en sus economías y en el Producto Interno Bruto Nacional. Nosotros seguiremos trabajando porque la política de economía naranja ha sido una realidad en los territorios, porque a través de la economía creativa podamos generar oportunidades de ingresos que potencien el talento de nuestros artistas y gestores culturales y estrategias como Cultura en Movimiento son una demostración de incentivos económicos que facilitan la generación de ingresos para nuestros artistas y que llevan la oferta del sector cultural a todos los territorios de Colombia.